buenas tardes buenas tardes mi racita salud saludos saludos a saludos acá en esta ocasión acá estamos acá en ciudad juárez chihuahua méxico acá estamos en la colonia estela pan filonaterra estela pan filonaterra acá en la ciudad juárez chihuahua méxico y hoy es un martes 26 de noviembre del año 2024 y es la 15 15 de la tarde una 5 de la tarde y ahí está para los que no conocen acá para que estos rumos mire ahí está si aquí estamos en la pavo real sí sí y de ahí para que miren ahí está aire vamos a hacer un 360 y aquí está la pavo real donde está el abrozón donde están los jonques aquí en esta calle hay unos jonques y dame embara para que si anda buscando por ahí una parte o algo son los que dan muy buen precio para si gustan gustan venir y luego ya por acá mire acá está una un cerro ahí están las antenas y aquí en la pavo real es donde llegar al camino real o mire va aprendiendo no cosas mire hasta yo mismo de yo no sabía que aquí salía para el camino real entonces ya ya aprendí esta ocasión le digo que yo también yo no soy aquí de ciudad juárez hay muchas cosas que no sé y todo pero ahí voy aprendiendo poco a poco y todo gracias a ustedes a la gente que nos mira porque si no fuera por ustedes pues no 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 vieron uno para acá mire aquí estamos aquí como en una está la virgencita de guadalupe mire que chula la visita guadalupe y loca santa catalina mire ahí está la virgencita santa catalina y luego por acá la la virgen de guadalupe y luego por aquí es como una pues no sé mire movimiento familia cristiano pues es como una no sé es una escuela primaria o kinder o qué es no sabría decirle ahí dice 1480 capilla san andrés comunidad de los amigos y amigas de jesús entonces saludos a toda la gente bonita que nos mira vamos a darle acá para acá para que miren por acá está el camino o acá está la una iglesia mire vamos a sacarle aquí mire no pues ha de ser como una iglesia católica porque mire está hay santitos ya ve que a la santa catalina la virgen de guadalupe mire dice capilla san andrés comunidad de los amigos y amigas de jesús 1480 ahí está otro santo ahí no sé si es josé el papá de jesús ahí por ahí está inker el famosísimo inker el hijo de marquitos de toño espinoza ahí por ahí está y luego ya por acá mire acá sigue el camino acá para lo que es el el camino real es la calle que sale ahí de las aztecas de la avenida a las aztecas o boulevard los aztecas le sale la pavo real donde tal abro son y aquí la pavo real la venda al camino real mire para si quiere no cruzar juárez si quiere ir por el camino real o sea acá que agarra la pavo real agarra el camino real mire ahí está un camino para que para que no cruce juárez para que se vaya por la orilla mire y ahí lo avienta la salida para chihuahua mire ahí estamos dándole vuelta allá por allá está la cementera allá abajo de la cementera por ahí está la torribio torribio ortega la de la colonia santo torribio ortega mire esto es méxico señores saludos a toda la gente que nos mira dios me los bendiga gracias por mirar nuestros vídeos gracias por el apoyo aquí estoy bien agradecido con la gente de subájara es chihuahua méxico porque nos está nos está apoyando con madres mire 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 aquí el movimiento mire un barranco mire todo esto aquí era un barranco o algo así y echaba un escombro para emparejar ya ve para que para que quede derecho fíjese pero si se fija mire aquí también si se fija mire un tamo estamos como aquí en una loma como arriba mire y si se fija mire allá está ciudad juárez abajo mire y está pues se mira mucha polvadera así como está como en un hueco mire porque aquí estamos como arriba pero si se fija usted ya fíjese bien así en en su televisor y está como en un hueco pero se mira así como como polvoso mire está como en un hueco allí abajo juárez y está está como lleno de tierra no se fija que ahí mira como una capa de tierra mire vamos a acercarnos vamos a acercarnos para que miren si si ahí mira usted como una alguna capa mire si mira usted como que voy a tratarme de acercar poquito y de para que miren mire ahí usted mira ciudad juárez y está como en un hueco y ahí se mira una capa así media polvosa media media fea es media contaminosa o sea que decir que por eso dice ahí meses en el gugu cuando se mete uno que les doy el pronóstico del tiempo o la calidad de del aire que respiramos y dice que aquí en ciudad juárez que el aire está pobre o sea la calidad de aire está pobre entonces iré nomás eh entonces bendiciones mi recita a toda la gente bonita que nos mira un saludo acá de parte de su compa el toto segura de los merititos los aroger de zacatecas méxico eh y como le digo hoy es un martes 26 de noviembre del año 2024 y son la una once de la tarde una once y esto es méxico señores y nomás que chublada eh entonces gracias por su preferencia se los agradezco mucho gracias por apoyarnos porque sin ustedes no hacemos nada eh aquí la gente lo hace grande a uno la gente lo quita entonces agradecidos agradecidos con el señor con el de arriba eh nos vemos en un próximo video ahí me apoyan eh